¡Es él! ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? Es aristócrata. Es guapo, es muy guapo. ¿No me lo habías dicho? ¿Decirte qué? Pues que es... ¿Qué es qué? ¡Alto! ¡Sí! ¡Alto! Este es su pueblo, doctor. ¿Y la población es pobre? Al contrario, acomodada y rica. Mi querido colega ha desperdiciado una situación magnífica. Debería haberse marchado cubierto de oro. Los habitantes de Semorís gozan de buena salud. Las personas con buena salud son enfermos que ignoran su estado. El doctor Nock hace saber que ofrecerá consultas enteramente gratuitas todos los martes. Hacerlo gratuitamente oculta algo y no es normal. Soy médico y como tal me debo a mis clientes. El doctor Parpalet decía a mis pacientes. Cuatro mil. ¿Qué? ¿Me había dicho tres mil? Pero es más grave de lo que creía. La enfermedad se cura por todos lados, incluso donde nunca lo sospecharíamos. ¡Bien! Es bueno. Muy bueno. Puede que hasta demasiado. Ay, sí. A veces siento picores aquí. ¿No será más bien en este sitio? Ah, sí, siento comezón, quiero decir picazón. No confundamos. ¿Tiene comezón o tiene picazón? Espere, quiero darle una carta. Buenos días. Adiós. ¿Quién es? Es la pequeña de él. ¿Me observaba mientras bailaba con Luca? Un poco. ¿Y le desagradó que le diese una bofetada? Incluso me gustó. Tiene gracia. ¿Usted es un santo para todos, menos para el cura? Señor, dame fuerzas para luchar contra el mal que se apodera de Saint Maurice. Ayúdame a desenmascargar a los impostores. ¿Me reconoces? Lansky. ¿Cuántas cosas podría contar? ¿No causaría buena impresión tu pasado de granuja? He averiguado su pasado criminal. Un mentiroso siempre es un mentiroso. Sí, he tenido que aprender cientos de pequeños oficios para no morir de hambre. ¿Y qué? Es la primera vez que mi vida es importante. Claro que es importante, Adel. Lo que está haciendo es insensato. Ah, ya no llevamos la vida apacible de antes. Dejen paso al doctor. Hay uno solo de ustedes que pueda reprocharme no haberle ayudado. Curado, amado, compasión, método y empeño. ¿Qué? No, amado, compasión, método y empeño. Gracias.